Marchas motorizadas, quema de banderas estadounidenses y alusiones a las negociaciones del pacto nuclear protagonizaron este viernes el 43 aniversario de la Revolución Islámica de Irán, que se celebró bajo la sombra de la COVID. Cientos de miles de personas salieron a las calles de 1.500 ciudades y 3.000 pueblos, según los medios oficiales, para celebrar la gloriosa victoria de la Revolución Islámica de 1979, que derrocó al Saqq Mohammed Reza Paklavij e instauró en Irán un régimen teocrático. La mayor parte de las marchas se realizaron con coches y motocicletas ante el aumento de casos de la COVID-19 en las últimas semanas en el país persa. Así, banderas iraníes, globos y pitidos de vehículos se juntaron en un ambiente festivo con la quema de banderas estadounidenses e israelíes. Este año además aparecieron referencias en las negociaciones que se celebran en Viena, entre Irán y Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia y China, para salvar el pacto nuclear de 2015, con carteles que llamaban a la lucha contra América y exigían ni compromiso ni sanciones. En la Plaza Zadi, Libertad de Terán, uno de los símbolos de la revolución fue uno de los principales escenarios de las celebraciones, aunque el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, no dio discurso en este emblemático lugar como venía sucediendo habitualmente.